La gente grande gusta la paz. Muchos están muy bestias. La gente muy gusta la paz. El hombre está muy bestias. ¿Cómo dijo? El hombre es una bestia. Ahora es una mujer que es una bestia y el hombre está diciendo paz, paz, paz. Y fuera de ese hombre, ahora es un hombre. Si es una bestia, el hombre está diciendo bailar la paz. Se dice el hombre y el hombre. Pero donde es tan chino, no te gusta. Paz delante, bestia para atrás. Anto pese, miren, vamos a estar en la final, vamos a estar en la paz. Dice, sigo, vamos a cuidar de la camina. ¡Gracias! 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 muy cansadamente con Panko que sucedió donde el marco se le metió la mano mata en mi grupo y conoces que el rubiano piano aguínido y después me metió la mano y por donde ayer ave mí pañosa conmigo está aquí y ahora me metió la mano Me miraban que me mataron a la curva. Vamos al siguiente día, Nantú tres nervioso, ahora me ardía, Daladén, Iyikorzawa, Tam, Topapangukes, Mirabangukes, Y, DAP, 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 y esa cara mira el muebo en el llano para acá, es que es que hubiera tenido aquí. ¿Por qué hablo de la mesa aquí para que vende hoy? Pasó de mesa, te echó su pan. ¡Suscríbete al canal! Coño, ¿entés a que te vayas arriba? ¿Va? Si te vayas, ¿no quieres pensar a mí? ¿No sabes cómo? ¿Otra, coca, bifón, los peregrinos con una? ¿Me quedan? ¿Están tú, pendejas? ¿No? ¿Cómo te vayas? Si, no sé, no te vayas. Esta me quedó... ¿No sé, pendejas, pendejas, pendejas? Me quedó, a mí no comandé un gay. Si, me tiré esperto a ti rende. Lo que yo no entro, me tiré esperto a ti. ¿Va? Pero te orbo tenía, ¿no? Un gay, ¿no? Fui a montar su, ¿no? Fui a montar su rato. Fui a montar su, ma. Fui a montar su rato. Si, no me dice nada. Fui a montar su rato, ¿no? No, si, no... Bu, buen tazo. Fui a montar su, bien, ¿no? Me quedo para ti, ¿no? Me quedo para ti, ¿no? Me quedo para ti, ¿no? 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 Esa pisada, ¿no? Si. ¿Puedes mojar aquí, ¿no? Se le luz, se le luz, se le luz, se me ve a grana. Un hueco, tazas negirú, ¿no? Guadá, ¿no? ¿Puedo pendejo a montar su rato? Guadá, ¿no? Guadá, ¿no? Vá. Un hueco, te llega en un showcase, ¿no? Normal. Un hueco, te estás. Un hueco, te llega para el showcase, llega para. ¿Qué es lo que está pasando? Opa Kiko 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 Kiko así de manera un pisa y sacar un gaita proibir mi astro y comer dentro de área saca boca y de ruido mi astro medica comedia a pausa de mi mamá en una cosa fue la primera vez mi astro y a 30 veces la 30 mientras veró mi astro y me sentaba que lo que va a chivar en mi gays de pan y mi pero y astro y comedia acaba ma bebo fue la prima trasero mi astre ma va a templar el abim y trasero mi astre ema con un taxi el abim y trasero mi astre babana casa la pam y trasero mi astre madre de cura la 30 mitra 0 mi astre madrid en casa de 30 mitra 0 mi astre mire aquí ma para panicar la maravana mi bro mi astre e maguita bloso bolivar cama el que da bros un bolivar mandando con el saco de mi astre no te voy a dar yo hey what's on on air or about a bit and look grande in the home get a control a doctor wacom tapu don't want you was a wakipu wago ancho a reaccionar peina ¿no? si, pues te llora no, ahora como vos te llora ahora ahora, ahora yo te llora ¿y el anda? yo, yo ¿tú tienes un gajo de San Nicolás? ¿qué llama James? yo me dice ¿en inglés no te comió? yo voy a dos oe oe james que me saque a base james y ega james a casa de 30 años james casa de 3 luna james no poder funcionar james para el aborto es muy bien james loco tiene tres o no la rucaba que cos nota a funcionar ok se va a goto doctor after the divorce ya ok paso gente ahora va en trabajo en trabajo mi colega la misma condosina pasé con la casa ayer ok eso no bisa con la peca de gemelos olefante eso in lo del aborto en la macaco oh ahora am is so built here gap lejame james is dead ok come on james you go to doctor after the divorce ya ok james inanananana a gota doctor gota dame de auto binde playe que binde playe que doctor james problema doctor a's from big problem but james remember doctor We have a big problem. Doctor the little James is dead. doctor mosa y en costa que da moto moto mosa y viagra con que da moto moto doctor mika sabi sami se costa funcionar más no se divorciar doctor mike pavó buta ecos bimbe doty wakita bopanya drumir wakama pega aparato nuestro conto lucky james a drumir wakama doctor pega aparato con la maschina de jim doble james el coste que puse 3b despebo buze mas james y doctor me ha chance de coste que 3b e por mbemoté hospital elidos betwen tem si carri de 3b santana sabay que el dog de wad james que da bó tranquilo emocional bom wak un cosi james wak prometo y 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 me dice, james va a ir en CAMBER y me dice, ¡James, look! voy a poner un trabajo con un médico y me dice, ¡que vaya con mis culpas! me dice, ¿A mí me dice eso? ¡Mate! james dice, ¡Mate! y me dice, ¡Mate! y que me dice ¡Mate! James llaman su land y James di vrum così bam la tapa y muerde la tapa y muerde James vrum vrum che coño ¿Vos sabés lo que iba a hacer, no? Que me entiendes y me vienes a casa y me dicen ¡vrum! Siempre nervioso, tiene un problema, ¿no? El doctor. Y yo estaba apiando el tocante de... ¿Qué palabra más tenía citada? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés cómo usan palabras? ¿Vos sabés tener relación? ¿Sexual? ¿No? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Si. ¿Vos sabés no gustan tener palabras? ¿Vos sabés no gustan tener cosas? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés no, atozco. ¿Vos sabés convinosioso para que si, realmente, es� aprender. Tienes muy manera porque vilip luxury en la dirección o la realidad. Y, evidentemente, no, todavía es. ¿Vos sabés, yabemos la cara incurada? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés, yabemos... ¿vos sabés? ¿Vos sabés sin aucune pie? ¿Vos sabés en la sofá? ¿Vos sabés Вот si, armed, con ageros! luego de ambos como el ámbulos no y y y y y y y ya 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 yorejo sinvergüenza tambie ap bịğimi pequen asc или gimnasium que mas cuando côtenes tortura con esa camas de squaredon como si no bueno no me salió nokaa tertiacular ojo kungintos 對 de en el ámbito de la vaga en el ámbito de la noche ahora vamos a mi casa ahora vamos a mi casa va a ir por b o saco or abu en el ámbito vos saco or botar que da clano lo que da clara o saco tu poder de piano de paras neguín va a ir por b corremi corremi no vas a un solo que vas a un sopro con wendy ¿Tienen cuenta que sí? Si, es sagrada, pero es un dulce. Este es una dulce. Esta dulce, ¿entonces vos sabés que crees que pasas? ¿A qué beautiful? Puedo ver el túnel. ¿Qué te llamas? Volvió. ¿Abrí? El Thon. Él le conoce El Thon. ¿Y tú? ¿Habé? ¿Y eso fue el Thon? La guinect Esta dosi el ton Esta dosi ton ton Esta vira Quiero que el ton Come on papa Pedro Lema el ton Conocer Pedro Eh Pedro Me llamo conocer El ton La guinect Quiero que el ton Come on Jodiful E jeerful Me llamo conocer El ton Con Pedro No se te quede La guinect 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 Mas si pongo Rido Que vos Non Abô Eso me pasa Dense Gour En de are Tanto cibido Yo como voy a acordar E mané Vosaku Tieno Diferente artista Conocer En una cosa O Como La Aruba Tieno Tieno Artista Enne Mue Akin Na Aruba Con Mitagosa Mitagosa Mira Ora Da denso Cantiga Tieno Que Tieno Ahora Me Empeza Nada Anto Mairibe Orita Canta Anto Wack Kiko Eta Si Orita Te Canta Votai DJ Abre Abre DJ Abre No Bo Tieno Tieno Tienes Canela En tu Cuerco Y hasta De lejos Lo siento Y poco a poco Me quema Mi corazón Se entrega A través De esta Canción Quiero Declarar Mi amor Porque Tú eres Mi Adicción Tú eres Mi Depende Yo No Te Puedo Agar No Se Que Más Vuelva Solo Quieres Más Abre 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 ¿Qué Abre Canta Está ¿Qué Coro C ¿Qué Abre Abre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!